Música 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 Quero matar y ir hasta allá no? No es fácil no? Ya quiere empezar la pinche Quien se esta dando en la jeta Sebastián Haz esto Atención Vehemos algo que estoy haciendo Por otro lado Haz esto Gracias Es para hacer la rama para el carrito Música Música Ok, ok, ya lo hago, ya lo hago, espérate Es que qué raro, esos DMZ tali me está dando, me está dando aquí la derecha Piedra, piedra, sí What the fuck, por qué? Aquí no tiene el carrito El come pollas Leandro, tú tienes el carrito Sí Traelo para aquí, mimi ¿Dónde está el carrito? Güey, desapareció Desapareció, güey No lo tengo Buscálo por ahí, se habrá caído, mimi ¿Cómo se cagó? Si no lo encuentras, te corto la polla ¿Cómo ver que se va a caer? Se va para atrás, mimi Entonces, si se cayó, debe estar abajo de acá, de donde estoy yo Sale ahí, Henry Sal No Que ahora sí, están tumbando todo Ah, sí, se cayó, aquí está Henry, está abajo, mimi No, no te da más, no te da más No, no te da más Para que hacen esta madre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y si lo borramos, por ahí nos chocamos Es que por ahí nos chocamos, Henry Sí, Henry Bien, bien, bien Yo conduco a la... Fárate otro carrito Fárate otro carrito Fárate, sí, vamos por otro carrito, ven ¿A dónde? Vamos por otro, pues, Ciudad Comercio Ush, joder, puta Vamos, atrás está Ciudad Comercio, creo Espera ahí Ven, ven, Leandro, vamos a saltar No, no, espera Ya, yo manejo, yo manejo Eh, parce, tienes materiales Construye una rampa Tengo un saltador Construye una rampa Grabalo ¿Pues, lo estás grabando, Leandro? Sí, estoy grabando Pásanos, Alex, Chutri A ver si te tiene que entrar a la impulsa Te verí, juez, putalo bien No, no, vámonos, vámonos Mucho feo Me estaba llevando en el carrito y disparo en la cabeza Se la ganó Se la ganó Ya te he saltado el puesto Que troleada Que troleada, joder Puta, la wea me está llamando Y no quiero contestar ¿Dónde está, Leandro? Leandro, el carrito Ahí Toma ¿Arriba? Sí Voy Ya está cerrado No me mates, mani No, no te voy a matar Ahí va, ahí va Perra Ya, esto es guerra, bro Deja de estar matándose, mani Emi, él me mató como una por otra, mami. Tú lo dijiste. Ven a Ciudad Comercio, dejaré que me mate, yo te mate, apúrate. Justicia, ven para acá, Ciudad Comercio. Brian. Dime. Ven a Ciudad Comercio, me tienes que matar. Yo voy con el carro. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Marca el punto, marca el punto. No me mates, ya estamos a mano. ¿Dónde estás, Pache? Ven, busca el... Ah, ok, voy. Arriba las manos. A ver, pon, 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 pon. Vamos a jugar el carro también. Toma, 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 toma. Mátame. Toma. Ah, ¿qué? 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 Mátame, culiao. Toma, ven. Aquí estoy, para atrás. Puta, que fendejo. Ponte, pues, mata. Dispara, está quieto, dispara Leandro, ven, ven, saltemos, Leandro, ven Leandro, sube Leandro Sube aquí, cuando caigas, caiga aquí, Sayan, caiga aquí en la rampa, podemos tocar Parce, parce, me puedes dejar todas las armas aquí donde está el carrito, toma Que ruede Sigue por acá. Ahí está todo ya. Próbate. Dale, suéltate. ¿Qué? No me hizo nada. No, porque fue hacia mí. La puso Leandro, no sé yo. La perra. Le pusieron una tampa, en serio. Leandro, ¿me? Leandro, ahí está igual. Y ese es Sebastián, dice ahí. ¡No! Eso se pasa por perra. Yo morí, mi hijo. Mira a quién voy a tumbar. Jajajaja. Qué parecieron Iberia. Tu pinche cola. ¿Dónde estás, Leandro? ¡Oh, no, no, no! No, ya tengo nada, men. ¿Dónde estás? No, no, no. Me saqué la mierda. Menos mal. El come palomas, la va a comer. Me vengué. Yo acabo de dispararme, no voy a hacer como bosque, eso creo. ¡Ah, culé! Ya sé que querías hacer. ¿Te lo creías? Mentira. No estoy con barrio. ¿Dónde está el pinche Leandro, men? ¡Cadrito! ¡Leandro! ¡Yujuu! ¡Yujuu! ¡Eso! ¡No! Ve por el carrito, Henry. Ah, ok. Parece la nueva rampa. ¿Quién disparó, quién disparó? Ya sé quién fue, me voy por él. él se va. ¡Un 360! ¡Uu! ¡Me cagaste, Leandro, cagaste! ¡Me cagaste, ch령! ¡Sí, mamó! Jajajaja atiñi jajaja uplifted hu puных yo no fui cagazte cuagazte en serio jajajaja salseo se comience el salseo jajajajaja cujo rémi vice es dos es TOP ¡No! ¡Sayan! ¡No! ¡Sayan! ¡No! ¡No! ¡Sayan! ¿Qué? ¡No me muestras este! ¡No me muestras este! ¡Oh, fuck! ¡No! 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 Eso te pasa por perra, te pasa por perra, perra de bastarda, tu jefa, tu jefa, pero de paria la me sanguches, jajaja Ya sé dónde está, y voy a ir por el tranco que acabo de dejar aquí, por mierda, por perra sucia, jajaja ya estaba en un combate, la venganza de Sebas Jajaja Tres llamas seguidas Que sea la verdad La abatuna Que sea la lucha La abatuna Esa Creo que una vez me muere de Matt Tres llamas Tres llamas Tres llamas Tres llamas Tres llamas Tres llamas ¡Fuerca! Todo siendo la mitad ¡Leandro! Eres una suerca ¡Fuerca! ¡Ay, qué güey! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ah, es Leandro! ¡No! ¡Déjame, no! Tengo un asunto pendiente conmigo Él no me ha hecho nada ¿Ese no es Leandro, sí? ¡Oh, perra! ¡Ah, sí, era Leandro! ¡Lo siento! No, contigo no es la marica No, dale, es todo contra todos ¿Dónde está el marica de Henry? Tranzándome a tu jefe, por favor Yo entrando por pies aplicados, tranquilo En plan, tranquilo En plan, tranquilo Sí ¡Oh, mamá, bitch! ¡Oh, oh! ¡Me la convertiste completa! ¿Qué? Te convertiste completa Pero este men es un astro de las palabras ¡Ja, ja! No, hombre, la RAE tiene miedo ante él Sí Yo soy la RAE, yo soy el ratón, tú eres la Satan No No, tú eres el Leandro ¡Chis! ¿Él? ¿Soy yo? ¿Cómo? Tú eres el Chis Chis ¿Mence por tu azúcar? ¡Uh! ¡Uf! ¡Uh, uh! Desde allá, desde Valentina ¡Aaaaaaaa! ¡¡NOOO! jajajaja no olvides debo subir rápido antes de que me coja las armas nooo por la puta arriba tuyo se vas arriba tuyo arriba tuyo arriba tuyo nooo jajajajajajajajajajaja Mira ya sé dónde está alguien estás trollejajaja te trollejame un plechico P67 Necesito armas, no puedo No puedo sin materiales No sé Te voy a tirar las prendas en la cabeza Nooo Te he quedado No te lo deje ir A pico te irá a matar Hola perro No tenemos que ir a un lado más chiquito ¿no les parece? Aquí duramos un siglo para encontrarnos ¿Dónde están todos joder? ¿Dónde están todos joder? Pero es como tú que fuiste Ol perro Jejejeje Y lo mata el cuideado No necesitaba Y en el minigun Me fue lo que quieras ¿Dónde mierda hay armas? ¿Dónde mierda hay armas? ¿Pajo eso acabó? ¿Dónde están? No les saran esas esas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el drone? Rata Rata tú poniendo trampas Donde pasen todos No, ni no puede Entonces alguien más está aquí Oye, Henry Tenía buenas cosas Las acabo de encontrar Me gustaron Voy por Leandro La grata es que Fue puta La grata es que salgan todos La puta La puta Viene el chino en paz No se en plata Habla de Rata y que va por la espalda De los demás La grata es que Estaban aleando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo de perra? Está abajo, está abajo Está abajo Vaya, está abajo Espera chile, voy a curarlo ¿Por qué estábamos contra mí, man? Porque eres una huerca Oye, este otro pendejo se fue Se fue a esconder El conchino El Henry está esperando Es un momento Ya tiene skin de escudo, man Hablando de ratas Ya no te escondas Me parece que tres espectadores me están viendo O sea, no les aparece nada Tres Leandro, tres ratas Ya sale de tu pinche huevo Ya te vi Ya te vi Uy, hijo de puta No Hijo de puta No Hijo de puta No Me cago Me cago Mierda, voy por ustedes ¿Dónde fue que él murió? Solo sé que morí por aquí Como es tan difícil Para estudiar material En este modo Tres ratas Uy, hijo de puta Una vaca Verra, no te arranques Haste, hijo de puta ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde te fuiste? Hijo de puta Tengo, pichito Ya Deja, ¿dónde estás? ¡Hijo de puta! ¡No le pude disparar! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no le pude disparar? ¿Dónde te fuiste, güey? Marica, no le pude disparar Esta mierda ¡Ahhh! ¿A dónde disparar? Neta, güey Hola, güey Pendejada Pendejada No, no, no ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Abajo Le hice una puerta, güey Yo me estaba ir acurrucando Estaba ahí Bien acurrucadito Y una puerta de repente Y yo, perro Todos están Bien, pinche Escondidos ¿Dónde putas están güey? ¿Pero qué? Apenas nací, hijos de puta ¿Dónde estás? No, así que con cero balas que le puedo hacer Corre, bitch, corre Encuentro un arma Ay, ay, mi amor No huyas No tengo armas, maldita sea Eso cae de abajo, es el infierno Tanto de abajo, güey En serio ¿Y qué es esto? Ya salgo, joder Bueno, en menos 100 hay 3 balas, esta roja ¿En serio todavía no puedo encontrar a nadie? Es el karma, güey, es el karma Él no me contó la muerte de Leandro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Sí, me engañas No, no Les dejo un hueco aquí para que entren ¡Calmados! 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 Voy por ustedes Pero aquí no da tanto lag, si ve que eran pisos picados Te he comido la trampa Te voy a violar Te voy a violarme Verde Oro Maldición Tiene que salir la rata que se colocando Puta era la rata Ya se empezara a cerrar esta mierda y va a ser un desmadre Uy, se están dando allá Podríamos jugar aquí pero no sé en ciudad comercio O en algo así Y que no hayan tantos edificios altos Para nosotros Poder construir y eso ¿No les parece? ¿Podría ser en la cárcel? Si, mas pequeña No hayan tantos edificios 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 Para estarle Ahorita Y Para estarla Cuidado Oro Oro Descubre ¿Qué va a cerrar esta mierda? 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 Se muestran. ¿Qué va a cerrar esta mierda? ¿Cuántos kilos llevan? 8 1.800 ¿Cuántas? 5 Yo llevo 10 Es muy pro 6 El central El ancho El extremo Design ¡No! ¡Puta madre! ¡Opa! ¡No, no, 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 no! ¿Se murió? Estuvo a punto ¿Dónde está? ¡Ah, puta! ¡Puto ratón de mierda! ¡No! 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 ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¿Quién es mi hija de ratiaria? ¿Quién dice ratón? En el ejemplo está en una esquina, teniendo francos. Yo tengo armas, intentando pegar a alguien, por ahí a los escucho. ¿Quién dice ratón? ¿Qué dice ratón? ¿Quién dice ratón? ¿Quién dice ratón? ¡Aaahhhh! No, 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 no.